Música Bien, hoy tenemos una invitada a la cual vamos a poder recorrer su carrera a ver, para situarnos un poco para ubicarnos en contexto vamos a meternos llenos en lo que es el fútbol femenino algo que remarcamos siempre desde acá del Canal 14 de TIC y que remarco también desde lo personal hoy se ha ganado el lugar que se merece hace mucho tiempo y eso nos pone muy felices pero seguramente, y hablábamos también fuera de aire cuando ella decidió volcarse al fútbol femenino era otra la historia era otra la época y habrá costado un poco más pero gracias a ella y a muchas de las chicas que en ese instante lucharon y dijeron no, pará, si a mí me gusta voy a seguir es que hoy vivimos el presente que nos toca vivir sobre todo acá en Santiago del Estero donde, como digo siempre todo nos llega un poquito más tarde que los que llega en Buenos Aires o en otros países entonces fueron pioneras en esto en este presente que hoy vivimos ella hoy está al frente de la SU-17 y la primera división de Sarmiento de la Banda que ha tenido la gran idea y se viene en formativa sin duda se hicimos una nota para más fútbol también con ella con Dani Veronese que han tenido la idea de darle al fútbol femenino un lugar y hacerlo profesional profesionalizarlo que es por lo que estamos luchando es un placer recibirla es santiagueña es del interior es de Frías tierra de Rally de la Bestia Romero y por supuesto tierra de ella también porque así se la va a reconocer estamos hablando de Luciana Sequeira ¿cómo estás Luciana? ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? mucho gusto Pablo ¿todo bien? acá hablando un poco de lo que nos llama hoy que es el fútbol femenino y a lo que queremos que tenga más visibilidad y que bueno ya empiece a tener el protagonismo que como bien dijiste afuera tiene un montón un montón de protagonismo y hay países inclusive donde el femenino es mucho más que el masculino pero bueno acá estamos tratando de cambiar las cosas y buscando el buen camino para que se encamine en Santiago y bueno demos el paso adelante ese y dejemos de estar tan atrasados en eso sin dudas bueno cuando decís países primero que se me viene a la cabeza es Estados Unidos es una potencia el fútbol femenino y en el masculino todavía no puede ganar ese lugar exactamente Estados Unidos hoy en día inclusive las jugadoras profesionales tienen un mejor sueldo una mejor carrera un mejor profesionalismo si queremos decirlo a nivel equipo al lado del masculino y el masculino todavía no puede encontrar esa vuelta de tuerca para poder desarrollarse como el deporte que es pero bueno están siguiendo los pasos y yo creo que no muy no vamos dentro de muy lejos lo van a lograr es así bueno vamos a retroceder Luciana me imagino frías en tu momento cómo inicia tu amor y tu camino con el fútbol justamente pensaba eso en estos días y mi recuerdo más lejano que tengo de tener mi primer contacto con el fútbol fue a través de mi abuelo paterno que bueno mi familia es mitad catamarqueña mitad santiagueña entonces inició ahí el contacto con el fútbol él era dirigente en un club en su pueblo y obviamente cuando iba a pasar verano o vacaciones con él ahí tenía contacto iba al club a lo que era ver fútbol y bueno ahí creo que empezó todo y después bueno mi papá sí estuvo al frente también de un club en frías y bueno ahí ya estuve ya un poco más arraigada siempre me gustaron los deportes siempre y bueno justamente en mi época no era mucho el fútbol femenino entonces sí hice otros deportes handball sexto que por ahí no se conocen en muchos lados más que en provincias del interior y el típico voley obviamente participando para el colegio siempre y de grande ya tuve la oportunidad en Córdoba cuando me fui a estudiar me invitaron a formar parte de la liga jujeña en un equipo y bueno ahí empecé después al poquito tiempo me vio un profe de uno de los clubes y me invitó con otras compañeras a formar parte del equipo femenino y ahí de grande puede hacer lo que normalmente podría haber hecho en una formativa en otro lado totalmente digamos que empezó como viendo fútbol en los veranos pero viendo y se practicaba otro deporte a la par porque todavía no había exactamente y si jugaba con mis amigos del barrio con mis vecinitos de hecho practicando tantos deportes muy lógico porque mi primer fractura que tuve fue peloteando con mis amigos del barrio ahí a los 11 años en la puerta de mi casa sin practicarlo de forma formal digamos o sea ese fue el primer golpe que te dio al fútbol sí así es y el primero de todos los deportes porque después de todos los otros que he practicado siempre un raspón un golpe normal pero nunca algo así tan fuerte como una fractura que por ahí es lo que uno más tiene miedo cuando se practican deportes y en ese momento me quiero ubicar en situación estabas jugando estabas jugando al fútbol te fracturás ¿cómo reaccionó tu familia? se enloquecieron porque yo practicaba en ese momento patín y bueno para el patín una fractura es bastante complicado más yo me fracturé el antebrazo radio y cúbito los dos entonces fue todo un caos mis papás siempre de trabajadores los dos no estaban me fracturé tipo 8 de la noche por ahí entonces un viernes en mi pueblo en ese momento no había un traumatólogo porque estaban todos en convenciones en Buenos Aires así que mi papá agarró el auto y me trajo a Santiago y bueno acá encontramos un traumatólogo que me pudo ver en ese momento pero fue un susto grande sí estuve internada esa noche y la otra mañana temprano me trajeron para acá me decías lo empecé a practicar recién y hiciste lo que hubieses hecho en formativa si tenías la posibilidad cuando fuiste a Córdoba a estudiar o sea digamos más allá que en todo ese proceso de niñez adolescencia lo seguías viendo todavía estaban las ganas de jugarlo ¿no? sí siempre hubo como ganas de hacer los deportes es muy raro porque pensaba también me gusta por ejemplo el automovilismo porque mi papá fue un gran precursor del automovilismo en frías y todo lo demás y siempre me gustaron también todos deportes donde la mujer como que no tenía ese pequeño espacio y yo no entendía el por qué si era un deporte o sea físicamente uno tiene la misma posibilidad si tiene la misma oportunidad desde el mismo momento entonces ¿qué pasa hoy en día? nace un nene un varón y empieza a gatear y le dan una pelota y a la mujer no se le da esa posibilidad entonces yo creo que ahí está la disyuntiva de por qué a la mujer le cuesta tanto en cambio se ve por ejemplo a una nena que va a una formativa por más que sea de varones es totalmente distinto cómo lo logra desarrollar y la facilidad que le genera porque físicamente están en la misma condición tanto mujer como hombre y sí estaba esa gana siempre de hacer el deporte y el por qué no este sí y el este no ese era como mi duda siempre y el fútbol sí el amor estaba ahí pero capaz que como era tan tabú en ese momento no lo veía para practicarlo y al irme a Córdoba es abrir otras posibilidades es un lugar donde tenés muchas más oportunidades para todo y bueno el hecho de estar en una facultad también me permitía hacer otros deportes pero no el fútbol femenino y cuando me llamaron de esta posibilidad como que dije bueno por qué no un deporte más que podía probar y bueno sí ahí me terminé de dar cuenta que era lo que yo quería era el camino que yo quería seguir y ya cuando entré al club fue más todavía y después estando ahí un dirigente me dijo ¿por qué no la posibilidad de dedicarte a esto después del día del mañana? y ahí fue empezar a pensar también en la carrera de director técnico y en ese momento cuando tuve la posibilidad en Córdoba no lo quise dejar porque claro yo había iniciado hacía poquitos años en un club y estaba como muy metida en eso estaba en un muy buen momento futbolístico con mi equipo entonces no quería dejar de lado esa parte por una carrera en ese momento y bueno después se dio que con los años al poco tiempo cuando me volví a Frías pude estudiarlo ya dejando de lado dejando de lado el jugador sí justo coincidió con mi maternidad entonces como que era un parate que tenía que hacer y bueno aproveché para ir a estudiarlo